Venezuela colapsa, el estado Monagas tiene tres días sin combustible y hoy se reporta desde Anzoategui que se queda sin una gota de gasolina. Es la crónica de una escasez anunciada, bien podríamos llamarlo así. Alejandro Marcano Santelli se encuentra a esta hora con nosotros para ampliarnos un poco más sobre este tema. Alejandro, primero que todo buenas tardes, pero es dramático ya esto, incluso lo habían anunciado los propios trabajadores petroleros, sucede tres días como decíamos en Monagas y ahora este segundo estado que colapsa. ¿Qué están haciendo las autoridades para solucionar este problema? ¿Cuánto tiempo más van a poder estar sin gasolina? Es que no sé a dónde va a llegar esta historia porque yo creo que es dramática. ¿Qué están haciendo las autoridades del régimen? Nada. Ellos siguen con su ineficiencia, incluso reporte de agencias, mira, está el tráfico en Anzoategui. Te decía que el régimen simplemente ahora, como en Cuba, dice que es por culpa de las sanciones. No, señores, no es por las sanciones. Tenemos un audio de un representante del partido de María Corina Machado, 20 de Venezuela, que reconoce lo que es este estado y por qué no hay gasolina. Vamos a escucharlo. Cabe destacar que en esta entidad federal funcionan o funcionaban cuatro refinerías. La de Puerto de la Cruz, la del Cháure, la de San Roque en Santa Ana, la de incluso el complejo petrolífero y petroquímico de José. Todo esto está prácticamente paralizado. Bueno, y se reconoce que hay un problema, que hay una situación, que hay un caos, pero sin embargo... Está paralizada. No se está hablando de soluciones aquí. Para nada, ni están haciendo nada para solucionarlo. Así que esto en cuestión de semanas va a ser un drama mucho mayor. Alejandro, vamos a hablar también de las conversaciones de estas reuniones que se piensan hacer en Estocolmo o Suiza. Cuéntame un poco de esto y de qué se ha hablado. Bueno, ya terminamos el segmento hablando de eso. Es para reforzar un poco el tema de Noruega. Aunque el presidente interino Juan Guaidó lo ha negado, definitivamente sí van a seguir conversando. ¿Quiénes? No sabemos. Del régimen hay los representantes. De la oposición no se sabe quién va a ir o quién no va a ir. Allí, Suiza es un país que reconoció el 24 de enero a Juan Guaidó. Esta fue una visita que hizo Pompeo con el representante de Suiza, que es un aliado también de los Estados Unidos. Yo creo que todavía Estados Unidos sigue metiendo la mano. Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Juan Guaidó para la salida de esta crisis. Ahora, hay otro tema también que está en la mesa y es la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que finalmente irá a Venezuela. Sabemos que el año pasado ella había tomado la decisión de no ir. Pero bueno, parece que en este caso está considerando. Sí, ya tiene fecha del 19 al 21, es decir, desde el miércoles que viene. Pero está siendo ampliamente cuestionada porque Michelle Bachelet ideológicamente es muy cercana a los Castro, a Nicolás Maduro. Se habla ya incluso de que la ONU y lo que ella representa de la Organización de Naciones Unidas y el régimen van a soltar a algunos presos políticos. Es una teatrela de una persona que es aliada a Maduro. Entonces, hay mucho reproche en cuanto a su visita. Le han llovido las críticas, pero bueno, de otra parte cerramos con una muy buena noticia, querido Alejandro, y es que esto va a beneficiar a más de cuatro millones de inmigrantes venezolanos que han huido afuera de Venezuela, precisamente tratando de huir de esta crisis. El buque Hospital Comfort ya zarpó desde los Estados Unidos. Hoy viernes. Cuéntame, ¿cuál va a ser la misión principal de este buque? Bueno, ayudar a la gente que necesita revisión médica, odontología, va a estar por cinco meses en 11 países. Así que va a ser este recorrido, Costa Rica, Haití, y no solo para ayudar a los venezolanos. Es prácticamente una ayuda y es lo que se llama una ayuda humanitaria, porque tiene un costo de 34 millones de dólares, hay 200 médicos americanos. Pero bueno, dentro de tu tragedia, tú estás en Colombia, estás en Ecuador, en algún país de esos, que te asistan médicamente de forma gratuita, yo creo que es una gran bendición. Eso trae un gran alivio, definitivamente. Muchísimas gracias, Alejandro Marcano Santos.